Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, Juan David, hola. Hola, Sergio, muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a seguir hablando acá de influenciadores porque eso es lo de hoy, de creadores digitales y a quién tenemos hoy, Juan. Claro, Sergio, qué bonito es darle esto, esta creatividad, este esposo a los influencers. Hoy tenemos a Mariana Peña. Mariana es una chica estudiante de comunicación social y periodismo. Esa chica se encarga de hacer y de ilustrar cosas con su creatividad. Es decir, se encarga de hacer accesorios y los vende al público. Entonces, Mariana, por sus redes sociales, se encarga de mostrar cada día esas fiestas en las que anda, en ese ambiente en el que anda, y de vender su contenido y de vender lo que realmente ella produce, que son accesorios, de mostrar sus uñas, de mostrar una tendencia nueva para las nuevas generaciones, Sergio. ¿Qué hará que estos influenciadores empiecen a coger fuerza? Porque empiezan poquito, aquí estamos mostrando a los nuevos, obviamente, en estilo Medellín, pero ellos van creciendo, van creciendo y de vez en cuando... Sergio, es su punto diferenciador, imagínate. O sea, crear contenidos es algo que relativamente acá se ve fácil, pero es tener esa esencia de cómo hacer un reel, de cómo hacer un video, de cómo hacer un post para Instagram que llame la atención, de cómo hacer una historia que realmente conmueva y me haga ir al perfil y seguirla. Comprar local es la invitación, apoyar a las marcas, a las nuevas personas que están haciendo todas estas propuestas de negocio, porque eso es crecer la economía. Claro, Sergio, apoyar esos emprendimientos nuevos, que realmente es lo que está sustentando hoy en día la economía de nuestra ciudad, por así decirlo. Y imagínate, accesorios, de lo que habíamos hablado, los influencers, accesorios, de entrar a este mundo... Accesorios, que yo siempre me he preguntado por qué en Medellín a los aretes le dicen las aretas, pero bueno, debe ser por el tema de la inclusión, hay bolsos todo. Bueno, ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.